Hey Jude Jucca Cervecería Un lindo lugar de encuentro en Francisco Álvarez Café, hamburguesas, pizzas, barra de tragos, cervecería artesanal Y agregale noches de música en vivo Cándido Moreno 988 a una cuadra de la estación Álvarez y frente a la plaza Enterate de promos y shows entrando en Instagram o en Facebook en Jucca Cervecería Quedamos así entonces, nos vemos en Jucca, dale